Hola bienvenidos a mi canal de Jorge Informa Noticias. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado sucediendo en la casa de los famosos México 2024. Resulta que Mayito se puso en modo protector y regañó a Gala por querer cortarse el cabello. Sí, así como lo oyes. Ella solo quería un recorte ligero, pero Mayito no lo permitió y le dijo que su pelo es precioso y que no lo toque. Tardas cinco minutos en peinarte, estás loca, le dice. Una verdadera defensa del estilo. Mientras tanto, Karim estaba en modo spa, haciéndose un pedicure y arreglándose el bigote y la barba. Todo para lucir radiante. Ella bromeó diciendo que está feliz de que todos se estén arreglando, porque no quieren salir como náufragos de la casa. ¿Y qué razón tiene? Pero el drama no termina ahí. Mayito también salió renovado, con un nuevo look después de que lo afeitaron y le dieron un masajito. Literalmente está para embalsamar. Y mientras todos se preparan para la gran final, Mayito no puede resistirse a bajar a la cocina a buscar unos chocolates, pero se da cuenta de que ya no puede hacer mucho más, porque se acerca el momento decisivo. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.